La isla de Bali en Indonesia es famosa por sus hermosas playas, pero lo que no muchos saben es que es una isla volcánica y que en ella se puede hacer un trekking increíble hasta la cima de un volcán activo. Para los que amamos el montañismo, el volcán Batur no representa ningún desafío técnico, tampoco es demasiado alto, tan solo mide 1.717 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, para los que nos gusta la adrenalina y las nuevas experiencias, es un lugar fantástico. El trekking comienza de noche. Alrededor de las 3 de la mañana el guía nos espera en la base del volcán. El plan es vivir el amanecer desde la cumbre y desayunar ahí. El guía promete un desayuno completo en la cima. Caminamos alrededor de 3 horas y llegamos puntualmente para ver al astro rey asomarse entre medio de las nubes. La vista desde la cumbre es maravillosa. Luego fuimos por el prometido desayuno. Caminamos hasta una de las laderas de uno de los tantos cráteres que tiene el Batur. La tierra humeaba. El guía hace un pocito en la tierra caliente con un palo. Coloca los huevos ahí, los tapa con tierra y plantas y me invita a dar una vuelta al cráter. 10 minutos después regresamos, desenterramos los huevos y desayunamos café con huevos duros cocidos en la tierra. Fue una experiencia increíble, tanto la de ser testigo del poder de la naturaleza como la de escuchar a las piedras crujir o caminar sobre la tierra caliente del volcán. Indudablemente Bali es mucho más que playas bonitas. ¡Suscríbete al canal!